Jueves Reptiliano Yo soy Dana Agustamante Yo soy Valeria Gómez Y yo soy Arianna Suárez Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Piscina Improvisada con Caimanes Es encontrada en operativo policial Además detuvieron a un presunto vacunador Que posteriormente fue liberado No habrá juicio político contra la canciller Somerfield La asamblea decidió archivarlo La viuda de Fernando Villavicencio Cuestiona fuertemente el accionar de la fiscalía Respecto a la investigación Y anuncia que presentará nueva denuncia Por delincuencia organizada Un día más viviendo en Ecuador Ese terruño donde se ve de todo Ayer la policía realizó el operativo Resurgir 29 ¿Quién le pone esos nombres? No entiendo la verdad Bueno, agentes allanaron 20 viviendas En Nueva Prosperina, Montesinaí Flor de Bastión y La Ladrillera Y encontraron cositas Uno de los allanamientos Fue en este edificio de 5 pisos En el cerro de El Fortín En la Nueva Prosperina, en Guayaquil En su interior no solo había piscina y jacuzzi Sino que además el inmueble Tiene una vista privilegiada Desde ahí se logra ver la llegada De todos los carros hasta unos 3 kilómetros ¡Qué buena vida! Piscina y jacuzzi En otra vivienda, pero en Montesinaí Encontraron una gallera Sí, una gallera Que según los policías Era usada para reuniones Pero eso no es lo mejor Pues en otra casa Encontraron a dos caimanes Dentro de una piscina improvisada Qué locura, Diosito Santo Pero ¿saben qué? Eso no había sido lo mejor del operativo Sino la detención de alias Cachete Quien sería miembro de los tiguerones Y que extorsionaba a los habitantes De la Nueva Prosperina Y ya sé, van a decir Ay, Ariana, es una detención No más Pero, es que, amigos Esa no es la mejor parte Lo mejor fue su liberación Que se dio en menos de 24 horas Nice Así es Un fiscal que revisó el caso No respaldó la detención Y fue liberado Pese a las denuncias en su contra ¡Viva el Ecuador! ¡Caramba! ¿Por qué? Y la asamblea anda trabajando Decidió archivar el caso Del juicio político A la canciller Gabriela Sommerfeld Señor presidente Me permito informar Que contamos con 76 votos afirmativos 44 negativos Cero blancos Ocho abstenciones Ha sido aprobada La moción de archivo El pedido de juicio político Fue impulsado por la asambleísta De la RC Yajaira Urresta Por incumplimiento de funciones Todo esto En el marco de la irrupción A la Embajada de México En Quito Ella acusaba a Sommerfeld Del rompimiento Y las relaciones con México Pero, obvio Todos sabemos Que esto va más por el lado De que el gobierno No le dio el salvoconducto A Jorge Clás Obvio que sí Sommerfeld Se salvó con 76 votos A favor del archivo También algo un poco obvio Pues sabíamos Que el PCC Iba a votar en contra Del juicio Ya que Kronfle y Sommerfeld Son amiguísimos Me acusaron De impulsar el juicio Contra Gabriela Sommerfeld Gabriela Sommerfeld Es una gran persona Yo la considero muchísimo En lo personal Y mañana 9 de agosto Será un año Del asesinato De Fernando Villavicencio Y la viuda Del ex candidato Verónica Saraus Ha hablado en medios Para anunciar Que presentará Una denuncia Por delincuencia Organizada Contra personas Que sabían Que iban a asesinar A Villavicencio Y lo callaron La policía Más que la policía La inteligencia De este país Sabía No solo la inteligencia Sino varios actores Políticos Cercanos Incluso a Fernando Sabían una semana Antes que Fernando Iba a ser asesinado Y lo callaron La parte que le corresponde A la policía Responderle No solo a la familia Sino al país ¿Por qué omitieron Muchas de las alertas Que se estaban dando Desde la cápsula De seguridad En torno a la seguridad De Fernando También tienen que responder La ex cúpula Del gobierno anterior ¿La familia Tiene indicios De quienes son Los responsables Intelectuales De la muerte De Fernando? Bueno, no solo nosotros El país entero Conoce quienes eran Sus enemigos Sus detractores Pero cuando nosotros Pongamos la denuncia De delincuencia Organizada Contra las personas Que nosotros creemos Que son los responsables De haber participado Del complot Que terminó Con la vida De Fernando El país entero Sabrá los nombres Pero Zaraus No dijo solo eso Sino que también Cuestionó la investigación Que realiza la fiscalía Sobre el crimen De Villavicencio Acabamos de ver Pasamos de una audiencia De juzgamiento Con cinco miembros De esta banda Y se logró la sentencia De más de 30 años Para estas personas Sin embargo La investigación Nos dejó muchas Más dudas Que certezas De lo que se hizo Se hizo una investigación Muy superficial No se hizo La investigación La triangulación De las armas La reconstrucción De los hechos Muchísimas diligencias Se dejaron de hacer Porque a fiscalía Le pareció Que no Agregó que las cosas Ni siquiera empezaron bien Pues la fiscal A cargo del caso Es experta En lavado de activos Una locura Cuando debería ser En asesinatos Que país Horrible Horrible Denle like A este video Y pongan en los comentarios Que van a hacer Este feriado Del 10 de agosto Por el primer grito De la independencia Y pásenla bonito Así como a este perrito Un abrazo Un buen feriado Y nos vemos el lunes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!